Música Muy buenas noches, estoy aquí a todos ustedes, muy buenas noches, esto es el quinto poder, está que hable y les saluda, se llama Let y esto que están ustedes viendo, se llaman las notas, las notas del día de hoy Martes, martes 9 de julio, si es martes Sí, martes 9 de julio Bienvenidos a todos los que nos acompañan allá en la sala del chat, a quienes desde los maturrales nos hacen favor de escucharnos a quienes desde la emisión grabada nos favorecieron con un clic de su atención, muchísimas gracias Escuchábamos musicalizando las imágenes del día, eso que se llama Over the Waves Sobre las olas, obra composición, obra maestra además del señor Juventino Rosas quien el día de hoy cumple 119 años de haber fallecido Estaba leyendo su biografía, voy a ser muy sincera, a mí esa obra la puedo amar, me encanta Me gusta, me gusta mucho Pero nunca había como que indagado sobre el origen del señor Juventino Rosas Sí, lo más que sabía de él, sí, lo admito, de la película Sobre las olas La que interpretó el señor Pedro Infante Y bueno, pero nunca me había puesto a indagar Entonces, ayer que me eché su biografía Me sorprendió saber que vivió nada más 26 años Imagínense ustedes, 26 añitos Caramba, y bueno Ya más adelante vamos a ver una pequeña semblanza Pero sí me sorprendió Y vaya que esta obra maestra es Sobre las olas Over the Waves, Volts El vals sobre las olas A mí me gustan mucho los valses Mi preferido Alejandra Por obvias razones Pero me gusta más el masculino Me gusta muchísimo, muchísimo, muchísimo Y... Se están despidiendo de mí Ni modo, la grosera No voy a poder gritar de aquí Resulta ser entonces que ese es uno de mis favoritos El favorito de la vida del amor Pero también este de Sobre las olas Me gusta mucho Que ciertamente la primera vez que cualquier persona Tiene contacto con este valses A través de las caricaturas ¿Se acuerdan ustedes? Aquellas caricaturas donde salían los patitos nadando Bueno, la música de fondo Y ahí iban los patitos Bueno, ese es Sobre las olas Sí, y le escribió un mexicano Un mexicano además Con una vida medio dramática Muy, muy de los 1800s Muy de los 1800s Pero bueno, ya, le corto con el señor Juventino Rosas Porque al ratito vamos a hablar sobre... Bueno, vamos a escuchar una semblanza sobre él Y vámonos con las notas Directamente Si usted nos está viendo en la emisión grabada Para que no se le haga muy largo Ahorita voy a empezar a hablar de los movimientos Yo creo como a las 9 y media Empezaré con las notas Bueno, menos, yo creo que 9, 20, 25 Empezaré con las notas nacionales Y como a las 9, 40 O sea, 40 minutos, media hora más Estaré hablando de las internacionales Para que le brinque al video Si no quiere echárselo completito Vaya usted buscándole ahora Así que el mejor punto Donde a usted se le acomode En fin Me acordé de algo que me dijeron Este, con la cámara En fin, ya Perdón, perdón, ya Este, sosiegate y gobiérnate mujer Hoy fue un día Este, ah, tremendo, tremendo, tremendo Este, muchas imágenes dramáticas Que me enseñaron Y yo soy de lágrima Muy fácil, muy fácil Entonces, este, bueno Vámonos con las notas El día de hoy estuvo convocado Y déjenme ver si por aquí En La Resistencia Somos Todos Tienen algo sobre ello El día de hoy estuvo convocada Por la coordinadora Primero de Diciembre Uno de MX Sí, sí, sí tiene, este Grabaciones y vamos a verlas Saludos a todas las Y a los compañeros de la ciudad Que se han organizado Y que nos han estado acompañando En esta lucha Una vez más Estamos aquí En contra de la criminalización De la pobreza social Y de la impulsión De la libertad A que hay compañeros y compañeras Que luchamos con compañía De este estado de las otras El estado de la presión Busca encarcelar A los compañeros y compañeras De forma que se han alumno Alberto Batistán Los presos y todos Los presos de la voz De la muerte Los compañeros de la región De la doctrina Acusándonos de delito Que no cometimos Exponiendo de la sociedad Y los medios Como presos comunes Para así Intentarles Que desviéramos Y ocultar Que somos presos políticos Que estamos presos Por atentar Y contra los derechos Del estado Es una injusticia Que retienen aquí A los medios Déjenme Vámonos a uno Más cortito El doctor de Turquía Que está poniendo El caque En los medios griegos O con el otro Con los medios Que está en la cepa De la crisis A la policía De los trabajadores Saben Que todas las cosas Que somos Que somos parte De esa nueva generación Lo que intenta la vital Es que es un caracán Proceso Desde el caracán De los que vivimos Perdón ¿Eh? Perdón ¿Eh? 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 Redatando Y tomando notas De la crisis Y les exigimos Al procurador A los jueces Y 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 A los jueces A los jueces Y A los jueces Y A los jueces A los jueces Y No vamos a permitir Que se criminalice La protesta social Ya les demostramos Una y otra vez Y nosotros Y nosotros vamos A cañar Y nosotros Y nosotros vamos A alegrar Que nuestras Cautas Son justas Que nos Atenecemos A la Comunidad Procesos De los jueces No se Cambie El marco Es que Esos procesos Discurren Y son Eleganzados Ninguna Confianza No nos Podemos Dice esto Tenemos Un gobierno Suprador No podemos Confiar En eso Entonces Una y otra vez Estamos viendo Que con el Sextenio De Peña Esto va a ser Lo que Quieren Que sea De los cotidianos El día de hoy A partir de las Cinco de la tarde Fue convocado Allá En frente De las oficinas De la Procuraduría General de Justicia Capitalina A un mitin Esa convocatoria La lanza La coordinadora Primero de Diciembre Aquella coordinadora O esta Agrupación Civil Que nace A raíz De los hechos Violentos Del primero De Diciembre Con la finalidad De dar defensa A los Detenidos Por esos hechos Bueno Ellos mismos Convocan A este Miting El día de hoy A partir de las Cinco de la tarde Que ustedes Pueden ver Estuvo Pues este Que serán Treinta Cuarenta Personas Más o menos ¿No? Ustedes ya lo calculan Ahora sí que a ojo De buen cubero En la que participan Estas treinta Cuarenta personas Ahí afuera Caen con sus Micrófonos Y demás Y bueno El mensaje es eso Primero Primero La libertad Absoluta E irrestricta De los detenidos Usted sabe Que por ejemplo Los detenidos Del primero De Diciembre Salieron bajo Fianza Porque La modificación Al artículo Doscientos Treinta No Trescientos Sesenta Y dos Si no me equivoco Trescientos Sesenta Y dos Del código penal Para el distrito Federal Fue realizado Allá En la asamblea Legislativa Y de un delito Grave Pasa a ser Un delito Común Con lo cual Ellos alcanzaron Pues este Su libertad Bajo caución Muchos de ellos Siguen en proceso Solo uno De los detenidos Que salieron Bajo caución Que es el señor Brian Reyes Fue Fue Sentenciado Fue declarado Culpable De los delitos Que se le imputaron Su sentencia Era Menos de cuatro Años y medio Con lo cual Pues alcanza La conmutación De la pena Pues no era necesario Que estuviera En privación De su libertad Pero bueno Los otros Detenidos Siguen en su proceso Entonces lo que Se está pidiendo Por parte de esta Coordinadora Es de que La fiscalía Que es la parte De la procuraduría Pues retire Los cargos O haga Alegaciones No acusatorias De tal forma Que los chicos Que en este momento Están llevando Su proceso Bajo caución Pues puedan salir Libres De esos procesos Como ustedes Pudieron percatarse En el movimiento O en el mítin Que se llevó a cabo Estuvieron participando Diferentes Asociaciones O diversos colectivos Que también Muchos alzaron La voz Por los presos Políticos Que existen Uno de ellos Mario González De la Universidad Autónoma De la Ciudad de México Y bueno También obviamente Se incluye por ahí Al profesor Alberto Patistán Que por cierto Que por cierto Hace unos días El domingo Si no me equivoco Salieron De la cárcel Ocho Ocho integrantes Solidarios De la voz de la mate Y uno Integrante directo De la voz de la mate Todos ellos Compañeros Del señor Alberto Patistán Sigue El profesor Patistán Dije doctor Perdóname Del profesor Patistán El sigue Preso Y estamos esperando Y yo lo comentaba Con Alex Madrigal Al que por cierto Le mando un saludote 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 Perdón Este Lo que pasa Es que no se ha conectado Y ya sabe Que soy aprensiva Y este Le mando un saludo Ya en serio Estaba platicando Con él Que pues Estábamos esperando Ya en este mes Este mes No puede irse más Estábamos esperándolo Desde abril Ya pasó mayo Junio Esperamos que por favor Ya en este julio El tribunal colegiado Allá de circuito En Tuxtla Gutiérrez Creo que es el tercero Si no me equivoco Ya Ya de una sentencia Y por favor Que sea favorable Hacia el profesor Patistán A quien Todo mundo Absolutamente Todo mundo Le ha reconocido Su inocencia Exceptuando Las leyes mexicanas Y cuando hablo De todo mundo Hablo incluso De sus acusadores Imagínese usted Nada más se la pongo Así Pues bueno Este fue el evento Que se llevó A cabo allá En frente a la Procuraduría General De Justicia Capitalina Si usted quiere ver Los demás comentarios Los demás discursos Que se dieron Entre por favor Es www.justream.tv Diagonal Channel Diagonal La Resistencia Somos Todos Así Juntito La Resistencia Somos Todos El material Videograbado Es pertenencia Pertenece al señor Ray Beritas Y bueno Ahí podrá usted ver Creo que son como Siete videos Los que tiene grabados Y este Enterarse de todos Los discursos Que se dieron Allá Denme un segundito Eh Muy buenas noches Sobre las olas De Juventino Sí Sí La onda Buenas noches Chésale Buenas noches Vampire No lo usaban También de fondo Los Looney Tunes Sí 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 Bueno Los Looney Tunes De las caricaturas Que te digo Que yo veía Sí Me descubro en la edad Lo siento Los patitos También en las persecuciones Había unas persecuciones Que ponían la parte rápida Muy buenas Señor Jason Buenas noches También Y bueno Vamos a continuar Vamos a continuar Dentro de las acciones De los movimientos Que se dieron Este fin de semana Que no pude comentarles Por falta de tiempo O exceso De notas Pido una disculpa Si me escuchan Entre mormada Y cansada Y demás Generalmente No están ustedes Para saberlo ni yo Para contarlo Pero generalmente Cuando doy las notas Vengo con el tanque vacío Ceno después de que doy las notas Este Pero hoy Por cuestiones de visitas Y demás Estaba cenando Diez minutos antes De entrar aquí Al live Literalmente Entonces Ando tremendamente incómoda Tremendamente incómoda Con el tanque lleno Entonces Es muy incómodo Para mí Estar dando las notas Y decir Yo quisiera estar Ahí vomitando ya Todo lo que cené Pero bueno Este Además muy rico Soñé muy rato Entonces Mil disculpas Y de repente Sí Ya no cansada Porque cené mucho Y mi cuerpo No puede Metabolizar la comida Y metabolizarnos Al mismo tiempo Ya Cierra paréntesis Les decía Dentro de las acciones Que vimos De los movimientos activistas Este fin de semana Están dos muy importantes Uno que tiene que ver Con la defensa del petróleo Este se llevó a cabo Allá en la Ciudad de México En el Un evento que organizó El movimiento Izquierdas Libertarias El movimiento De las izquierdas libertarias Del señor Fernández Noroña Gerardo Fernández Noroña Allá se reunieron En este Presentó Están los compañeros Antonio Rueda Valfre Vargas Está Abelino Méndez El propio Rosendo Y un servidor De la Asamblea Nacional Por la Independencia De México Que somos quienes Estamos organizando Estos Encuentros Hay un excelente Allá en el monumento Si no me equivoco Si no me equivoco En el monumento A la revolución Se reunieron A las 5 de la tarde Allá en el Este domingo Gerardo Fernández Noroña Junto con su equipo De ex diputados O Si ex diputados Que forman estos movimientos De la defensa De De la tierra Y del petróleo Bueno Organizaron estas pláticas Que tienen como finalidad Llevar información Hacia la ciudadanía De lo que significa Pemex En nuestro México Pemex No es nada más Una paraestatal No No es una paraestatal Más Pemex Es La médula Económica De nuestro México Así se los pongo O sea La cuestión Central El eje De A través del cual Gira Gran parte De la economía De nuestro país Se llama Pemex Es por eso Que es tan importante El tema De esta próxima Reforma energética Y bueno Este En esta ocasión Le tocó al señor Alejandro Encinas Acudir a estas pláticas Pues donde Acercan a la gente Insisto Esta información El video Es de 25 minutos Aproximadamente Por eso es que No se los pongo Completos Es muy Muy largo Para Para este espacio De las notas Pero bueno Si ustedes entran Ya sea directo Que entren a la página De Jóvenes por Noroña O entren al canal De YouTube Del señor Gerardo Fernández Noroña Que es YouTube.com Diagonal GF Norona GF Norona Bueno Este Ahí Ahí pueden encontrar El video Completo Pueden Escuchar Las cifras Que maneja El señor Carlos Encinas De lo que representa En la economía De nuestro México Pues Pemex Este Y la verdad Si Es una Es una Tarea Que es Plausible Para ellos El de Estar llevando Esta información Que no muchos Tenemos Desafortunadamente Pues Las asistencias A estos eventos No están siendo Pues las Las deseadas A pesar de que Se manejan Nombres Tan 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 Jaladores Tan Tan llenos De convocatoria Como Ya digo Ya nada más Decir El señor Noroña Pues es Saber que tiene Algo de Convocatoria Y si no Ustedes vean Las redes Hay gente Que se desgarra Las vestiduras Por el señor Fernández Noroña El señor Encinas Que también Tiene su Buen jale Y la gente Pues no está Asistiendo Le vale madre Yo creo que No sé Ojalá Estas Estas informaciones Se pudieron Redifundir Más Fuera de las redes Fuera de las redes Hacia las comunidades Este Más Más Pobres Ponérselos en idioma Que lo entiendan Porque Ustedes saben Mientras más pobres Las comunidades Sí Más ignorancia Hay Más Desinterés Hay Sobre las cuestiones De la política Y la cuestión social En nuestro país Entonces Hay que bajárselos A su idioma A su lenguaje De tal forma Que entiendan Con peras Y manzanas Lo que implican Estos Estas reformas Y promover El promover Que la gente Esté informada Sobre esta cuestión Y si de ahí Surge algún movimiento Realmente social Desde abajo Pues ya estaríamos De ganancia Así Así las cosas Este Como les digo Bueno Esto sucedió El domingo El sábado El sábado Realizamos Una actividad Sí Un activismo Sí Activismo Pero en redes Tiene que ver Con la tienda Mascota Se realizó Una tweet Tweet storm Es una tormenta De tweets En contra De la tienda Mascota Con el hashtag Cerremos Mascota México Afortunadamente Esto tuvo No sé si está Directamente relacionado Pero pues la nota Sí está relacionada El sábado Que se hace Esta tweet Storm Allá en Twitter Donde estuvimos Durante más de Dos horas Tweeteando Razones Del por qué Los animales Merecen Algo más Que ser vendidos En Tiendas Como mascota Bueno Se da Esta nota La publica El Universal Clausuran tres tiendas Mascota En Guadalajara Y eso de verdad Este A todos los activistas Pro animales Les dio muchísimo gusto Tres sucursales De la tienda De cadena Mascota En la zona Metropolitana Allá de Guadalajara Fueron clausuradas Por falta de sanidad En sus instalaciones Hacinamiento De animales Y exponer A mascotas Enfermas Y por carecer Además de un Veterinario Titulado Dos tiendas Más quedaron Abiertas Donde se muestran Los mismos problemas El fenómeno De las tres tiendas Cerradas Por las autoridades Municipales Presenta los mismos Problemas Que las sucursales De mascota En la ciudad De México De hecho Que cualquier mascota Que haya en el interior De la república O bueno Dentro de la república Mexicana Van a encontrar Esos problemas Basta Basta con irse a dar Una vuelta Y ver a los perritos Ahí A los gatitos A los animalitos Es terrible Las condiciones Perros medianitos Vaya De un muy buen tamaño En unas cajitas Así chiquititas Y todo el día Acostados Sobre fierros Literalmente Y un periódico Compartiendo el espacio Con sus heces Es terrible Las condiciones Terrible Las condiciones Y bueno Afortunadamente Fueron Fueron cerradas Tres de estas tiendas Allá En este En el distrito En el distrito No En Guadalajara Sin Pemex Estaríamos Más jodidos Que bueno Que le dice Le agrega El más jodidos Este Sin duda Sin duda Y Decía Mike y GDM Bueno Es que todavía No sabemos En qué consiste La reforma energética Pues no Efectivamente No tenemos El documento Donde se exponga Precisamente A qué se refiere La La Reforma energética Sin embargo Ya adelantaba Enrique Peña Nieto Allá en el extranjero Que Híjole Entre líneas Lo que podemos leer Que dijo Fue que Se estaría pensando En este 30% Hasta un 30% De esta De esta Paraestatal Concesionar Los servicios Y los Procesos De esta Paraestatal Es decir Realmente Vender o privatizar El 30% De esta Paraestatal Un periódico Local O algo así A canijo Este Me perdí Me perdí Discúlpame Jason De difusión De información Pues sería Bueno O brigadeos Informativos O cuestiones así O de qué hablas Perdóname Me perdí Me perdí Vámonos Para acá Y bueno Son las 9 29 Tengo Este Lo de Alberto Patishtán Que bueno Ya se los dije Alberto Patishtán Continúa Continúa En el dicho De que él No va a pedir Ni indulto Ni el indulto Ni el perdón Él está tan seguro Y muchos Estamos tan seguros De su inocencia Que lo que esperamos Es que se haga justicia En fin Yo me voy A un cortecito Rápido 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 Y regreso Con las nacionales De este país Esto es el quinto poder No se vayan Porfa 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 La Secretaría Marina Llevó a cabo Un nuevo sobrevuelo Para realizar tomas De la actividad Del volcán Popocatépetl Mismo que hasta el momento Se mantiene En alerta amarilla Fase 3 Que obliga A la coordinación De los tres niveles De gobierno Para mantenerse alertas Ante cualquier contingencia Las tomas Que realizaron Desde una aeronave De la marina Servirán para que El Centro Nacional De Prevención De Desastres Cenapred Estudie a detalle La actividad Del coloso Y se tenga información Para aplicar Las medidas necesarias En caso de que se requiera La evacuación De las poblaciones Cercanas a Don Goyo El Cenapred informó Que en este sobrevuelo Se utilizaron cámaras Infrarrojas Con las que se pudieron Captar fragmentos Incandescentes Al interior Del cráter del volcán Las imágenes muestran La constante emisión De vapor de agua Gas Y ciertas cantidades De ceniza Que alcanzan Una altura De 3 kilómetros Sobre el nivel Del cráter Ante el lanzamiento De material incandescente Desde el cráter El Cenapred Llamó a las autoridades Locales a mantener El radio de seguridad De 12 kilómetros Para evitar la presencia De alguna persona En la zona Y controlar el tránsito Entre Santiago Salicintla Y San Pedro Nexapa Vía Paso de Cortés Luego de señalar Que la alerta volcánica Se mantiene En amarilla A fase 3 El Cenapred Hizo un llamado A la población A permanecer atenta A la información Oficial que se difunda Guardar y tener A la mano Documentos importantes Y ensayar Desplazamientos A sitios seguros Con información De Raúl Adorno Notimex Pues bueno Ya veían estas cuestiones Para quienes vivieron En el Distrito Federal Ahí en Puebla Pues sí Deben de estar atentos La cuestión De la alerta Volcánica Pues se elevó A amarillo Fase 3 Y bueno De ahí ya sigue La roja Como decía La otra vez Que estábamos En la comida Por acá Están en la amarilla Fase Fase 3 Lo que sigue Es corran Corran Literalmente corran Entonces pues bueno Para tener sus precauciones Al señor Erraez Que participa En este espacio Del quinto poder Que le toca Toda la Ceniza volcánica Además las imágenes Impresionantes Estarán ustedes De acuerdo Esas imágenes Pues no Fueron Prestadas Por los señores De la CEMAR Vámonos Con las nacionales Dice Estos activistas De las redes Están más cómodos En casita Les da hueva salir A las calles No Huevita Es la palabra Huevita Para que no suene Tan feo Huevita Pues mira En particular Esta Esta Twin Storm Estuvo planeada Tal cual Así Como una Con un activismo Cibernético Tal cual Esa era El El objetivo En el En general Este Hacerlo Y eso se Eso se juntaba Esta Twin Storm Junta con Una petición Que está corriendo Ahí En Change.org Que yo Ya saben Que les digo Que esas peticiones De Change.org Pues no tienen validez Alguna jurídica Pero bueno Ahí estaban Entonces Se juntaron Si me refería A lo de Pemex De De dar info De dar info Del tema Pues mira Los periódicos Locales Es una buena Opción Nada más Que estamos Hablando De 50 millones De personas En nuestro México 50 millones Bueno Un poquito más 50 y tantos Millones De personas En México Que difícilmente Que difícilmente Tienen para comer Y Si no tienen Para comer Dudo que tengan Para comprar Un periódico Ellos se informan Únicamente Cuando tienen Chance Por una televisión Si Entonces No creo que tengan Lana Para comprar Un periódico Pero si Imagínate Crear un periódico Los chicos Por ejemplo Yo soy 132 Periódico Les Tenían Esa inquietud De hecho Ellos Estaban Jalando A personas Para Para crear Contenidos Señora Sísifo Que escribe Para aquí Para el quinto Poder Fue una De las personas Que este Que por parte Del quinto Poder Se les Ofreció Se puso A disposición De yo soy 132 Periódico Derecho De réplica Pues para Crear los contenidos Y ellos Se comprometían A pues Ahora si Que publicarlo Y lo que se requeriera En manos Que distribuyeran Desafortunadamente No se en que quedó Ese proyecto Creo que Únicamente quedó En cuestiones De redes Lástima Mascota Vende animales Como si trataban De chicles O cacahuates Y peor aún Los chicles Y los cacahuates Los cuidan A estos perritos A estos animales Ni eso Caramba Ni eso Pero bueno Ya estando En las nacionales La información En general Que hay En estos momentos En nuestra nación Gira en torno A las elecciones Del pasado domingo No hay más Están empezando A salir Ya confirmaciones De resultados A través de los preps Sabemos que dos De los preps Tuvieron fallas Uno definitivamente No sirvió Que fue el de Baja California Digo si usted Además andaba Con la pinche duda De si esas elecciones Iban a servir o no Porque pues el prep Estuvo dañado De origen Vaya no le sirvió Para absolutamente nada Millones de dinero Que gastó el estado En ese prep Y no sirvió De nada No esperaría Que bueno Hubiera demandas Por responsabilidad civil Y además Pues demandas Pecuniarias Que respondieran Sobre ello No se van a anular No se van a anular Esas elecciones Porque no sirvió El prep No está ligado El prep Hay que tener En consideración Que no es un resultado Oficial El prep Son resultados Preliminares Que no los determina La autoridad electoral Por lo tanto No hay ningún riesgo De nulidad De votaciones Por ello Entonces bueno También el otro Que tuvo fallas Estuvo Que será Hora y media Casi dos horas Tirado Fue el prep De Veracruz También otra De las entidades Pues mayormente Arrasadas Por los Por los priistas Y bueno El día de hoy Ya se empiezan Como a Afianzar Resultados Ya con 100% En algunos casos De votaciones Ahí en los conteos rápidos Haciendo Formalizando Pues resultados Y demás El día de hoy Allá en Huatusco Huatusco Veracruz Simpatizantes Y militantes Del PAN Y del PRD Tomaron Una de las Delegaciones Del Instituto Electoral Estatal De Veracruz Pues como Represalia Porque no creen En que haya Ganado el Priista El candidato Priista A esa localidad Entonces bueno En esa fase Postelectorales En la que nos Encontramos Algunos diarios Publican Evidentemente Ya números Casi definitivos Digo ya nada más Falta que los rubriquen Las autoridades Electorales Sobre como Se repartió El pastel En Pacto Por México Ayer ya Platicábamos De ello Pero bueno Vamos a hacer Un pequeño Un pequeño Una pequeña Anotación Usted sabe Perfectamente Que el PRI Se llevó Casi carro Completo Casi carro Completo Es más Para que este pastel Tuviera su cerecita Completita Para el PRI Nada más Faltaba que se Llevaran Pues la gubernatura Allá de Baja California Afortunadamente Fue una gubernatura Que se les negó Afortunadamente Pero bueno Casi todo el pastel El 80% El 80% Del pastel Se lo está comiendo El PRI Un muy buen porcentaje Se lo lleva el PAN Que Usted va a decir Bueno Es que Así como estuvieron Las cosas Para el PAN Pues sí Para ellos Y la debacle En la que se encontraban Les fue muy bien Digo Considerando las condiciones En las que se encuentran No estaban En las que se encuentra Actualmente En la que perdieron Más del 60% De su afiliación En la que están perdiendo Dejes usted A que perdieron La presidencia Pierden gubernaturas Pierden alcaldías Pierden diputaciones Y pierden calzones Y pierden de todo Bueno Para ellos Senten en la gloria Porque alcanzaron A rescatar Algunas Bueno Alcanzaron a rescatar La gubernatura De Baja California Alcanzaron a rescatar Algunas alcaldías Y recuperaron O arrebataron Algunas alcaldías Importantes En estados Priistas Como por ejemplo Coahuila O en Veracruz Entonces Los panistas Se sienten muy bien Que mediocres Pero bueno Y bueno El que menos Le tocó De ese pastel Fue al Perredismo Otra cuestión Mucho de lo que Ha recuperado O recuperó El pan Fue porque Alcanzó alianzas Con el Perrede Entonces También ahí Se están Y es por eso Que se habla De una Simple repartición Del pastel Y aunque el señor Gustavo Madero Salga a hacer Su show De que Estaba Pinche Pril El mismo Pinche Pril A ochentero Con las mismas Pinches trampas Si nos hizo trampas Si nos robó Es show No le cree usted Si O sea La rosa de Guadalupe Tiene mejores actores Que el señor Gustavo Madero Por Dios El mismo El mismo Pancho Que armó Se acuerda usted Con El desvío De recursos En Veracruz El mismo Está armando ahorita Y en tres días Se le pasa Y se vuelve a sentar A la mesa Compacto por México Lo mismo va a ocurrir Con el PD PRD Yo creo que Si Don Goyo Le da el ataque En la noche Estaría más cabrón Para correr Y además Hay muchísima gente En esas localidades Que no creen Que vaya a pasar nada Que aman a Don Goyo Y dicen que Don Goyo Sería incapaz De hacerles daño Y que no se quieren salir De sus comunidades Porque además Gente muy arraigada Este A sus tierras Y a todo lo que usted Pueda imaginarse Pero bueno En este En este Volver a concentrar En qué es lo que está Ocurriendo Con la cuestión Política Nacional Sale publicado Un estudio En el que coloca A México Dentro de los tres Países Con partidos políticos Más corruptos En el mundo Yo no sé ¿En qué se basan? ¿Cómo pasa usted A creer? Imagínese usted Más del 50% De los mexicanos Considera que el Cohecho por parte De los partidos políticos Se ha grabado En los últimos años De acuerdo con El barómetro global De la corrupción 2013 Elaborado por Transparencia Internacional México se encuentra Entre los tres países Que peor califica A sus partidos políticos En los temas De corrupción Los peores resultados Respecto a Cómo observan Los ciudadanos A sus partidos políticos Son Nigeria Grecia México Y Nepal ¿Sí? Nigeria Nigeria Grecia Que usted sabe Bueno El hoyo político Económico En el que se encuentra Y el tercero Es México Imagínese usted A pesar de que En la encuesta Participaron 107 naciones Puta De 107 Imagínese De las cuales 51 Perciben a los Partidos Como instituciones Las más corruptas La encuesta Utilizó la escala Del 1 al 5 En donde 1 calificaba Nada corrupto Y 5 Extremadamente Corrupto México Calificó A sus partidos Políticos Con un 4.7 Imagínese En extremadamente Corruptos Digo Por si usted Tenía alguna duda Por si usted Tenía Alguna duda Y hablando De corruptelas De corruptelas Y de como Nos chingan Y no solo Los partidos Políticos Sino quienes Los integran Porque hay que entender Que el partido Político Es un ente Jurídico Pero pues quienes Los integran También son entes Jurídicos En lo individual Resulta ser Que la señora Margarita Arellanes Sí La alcaldesa De Monterrey Aquella que Entregara Su ciudad Adiós Nuestro señor ¿Se acuerda Usted? Bueno La señora Margarita Arellanes Se encuentra Otra vez Ahí en el filo De la butaca Este Y con los reflectores Encima ¿Por qué? Vea usted Ay déjenme ver Si puedo No Déjenme ver Si les puedo Poner la imagen Debo tenerla Por acá Ay imagen 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 Ay imagen Acá está Acá está Si se alcanza a ver Bueno Resulta ser Que dan a conocer Este Dan a conocer Información Que se desprende De Las cuestiones Financieras Contables Del ayuntamiento De Monterrey Y dan a conocer Que en el periodo De enero 2013 Hasta mayo 2013 Es decir En un periodo De cinco meses El ayuntamiento De Monterrey Estuvo facturando A una carnicería De nombre Carnes Frías San Juan Ah perdón No Empacadora Y distributora De Carnes Frías San Juan S.A.D.C.B. En cinco meses Dos millones Punto uno Dos millones Cien mil pesos En carnes Si más o menos Ponemos El kilo de carne En promedio Cien pesos Digo Digo Más o menos Estaríamos hablando De veinticuatro mil Veinticuatro mil Bueno Veintiún mil Kilos de carne Pues que pinches Fiestas hacen Digo yo En enero Facturaron Medio millón De pesos Febrero Medio millón De pesos Marzo Trescientos cuarenta y un mil Abril En abril Este Como era Cuaresma Pues nada más Este Pues los viernes No comen carne Entonces nada más Facturaron Casi doscientos mil pesos Y en mayo Facturaron A esa carnicería Ciento cuarenta y tres mil Y cambiaron Parece de distribuidor Porque Facturaron Para otra carnicería Cuatrocientos cincuenta y seis mil pesos De a millón De a medio millón De pesos Imagínense Como Hacen fiestas Compran su carne Su mandado De todo el ayuntamiento Y nos lo facturan A nosotros Bueno Fue un total De dos mil Dos millones Ciento treinta y un mil Ciento veintiún pesos Más De dos millones De pesos En cinco meses En facturar A una carnicería Y si eso No le Sorprende Bueno La carne No se come sola Por supuesto Que no Hay que acompañarla No se de una salsita De una ensalada Como vamos a comer Nada más carne asadita No Hay que también Ponerle ahí Sus Este Sus leguminosas Sus Se me olvidó El nombre Que decir Sus Sus acompañantes Sus complementos Bueno También facturaron A la distribuidora De frutas y legumbres La hortaliza S.A.D.C.B. Una cantidad Muy similar Dos millones Trescientos cincuenta y nueve Mil Cinientos ochenta y seis Pesos Así se las gasta La alcaldesa De Nuevo León Yo creo que le hacía Unas pinches Fiestotototas A nuestro señor Cómo no Cómo no Si nuestro señor Es grande Pues tenía que hacerle Pinches fiestotototas Con carne asada Para todos Sus santos Imagínese usted Estamos hablando Que entre dos Dos distribuidoras Una de carnes Y otra de legumbres Son casi cinco millones Casi cinco millones De pesos En cinco meses Ah Qué poca madre Tienen allá En Nuevo León Y dicen que son Amarrados Cómo Debe pasar por la burla Debe pasar por una Fiscalización Y que explique Exactamente De dónde O cómo Dónde está esa carne Estamos hablando De dos mil kilos De carne Estamos hablando De dos toneladas De carne En cinco meses Sí me ubico Sí me ubico Dos toneladas De carne Este Por Dios No es cierto Nuestros políticos No son corruptos Esas encuestas Están copeteadas Esas encuestas Mienten Esas encuestas Mienten Ah Yo me acuerdo De las arengas Que hacíamos En las marchas Antipeña Cómo anotas Muy buenas noches Este Luis Ricardo Herrera Señor Yair También buenas noches Bueno Así en Monterrey De verdad Esperaría Esperaría Que 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 pedo Con Con la señora Margarita Arellanes Con su gente Qué es lo que está pasando En Monterrey Y bueno Eh 9 con 47 Sí me voy con esta Rapidita También tiene que ver Con lo nacional Finalmente El día de hoy Este Se entregaron computadoras A profesores Mira hablando Del señor Yair Yair Valdés A profesores Este Indígenas Allá en la región De Coahuila Eh Dice El consejo nacional De fomento educativo Inició la entrega De 150 laptops A instructores Maestros que atienden A la población De mayor rezago Y que residen En las comunidades Alejadas Del país En este caso En la región De la laguna Allá en Coahuila Pero este La cuestión Con estas entregas De las 150 Laptops Es dos cosas Uno ¿Se acuerdan ustedes Las luchas Las pugnas De los normalistas Que no quieren computación? Yo me pregunto Si estos instructores Estos maestros indígenas Tienen Guarnición Gracias Jason Gracias Tienen Las habilidades Técnicas Para tener Una laptop Porque no basta Saber utilizar Y escribir En la computadora Una computadora Una laptop Requiere cierto Mantenimiento Señor Este Señor Cierto mantenimiento Y de verdad No me va a dejar Mentir El señor El señor César ¿Quién va a pagar Ese mantenimiento? ¿Los van a hacer ellos? O tendrán Que ellos Pagar de su lana Por darle Ese mantenimiento Actualizaciones Limpieza Y demás Está la otra Cuestión De saber Utilizarla Pero también Está la cuestión ¿De qué te sirve Tener una laptop A estas alturas De la vida tecnológica Si no tienes Luz en tu comunidad Si no tienes Internet De tu comunidad Si me explico Si me explico Y volvemos A lo mismo Tiramos O sacamos O realizamos Acciones Únicamente Para salir En la foto Y cubrimos Formas Pero y el fondo Realmente Donde se está cubriendo En fin En fin Esto sucedió Allá en Coahuila Y ya para terminar Rápidamente Con la cuestión Nacional Y que me acuerdo Que acabo de cenar Y que acabo de cenar Bastante generoso Si Yo Agradezcanme todos Yo he contribuido A un récord En México No No estoy orgullosa Pero Oficialmente Oficialmente Se ha declarado A México El país Con más obesos En el mundo Si Me declaro culpable Por mi culpa Por mi culpa Por mi culpa Por mi grande culpa Pero les prometo Es más Les prometo Que mañana Me voy a correr En la mañana Con el dolor Con el dolor De mi corazón Según el informe Titulado Sistemas alimentarios Para una mejor nutrición El 70% De los mexicanos Adultos Tiene sobrepeso Sufro Mientras que El 32% Son considerados Sobersos Sufro más Actualmente Estados Unidos Tiene una tasa De obesidad De 31.8% Que fue superada Fue superada Por México Según la información De la Organización De las Naciones Unidas Ahora sí Adiós pinches gringos Te hemos chingado Somos los más gordos Del mundo Que vergüenza Pero bueno Así las cosas Voy a una pausa Señor MX Señor Poncho Sac Este Saludos Buenas noches Dice el señor Poncho Sac Led Se llama Carnes finas San Juan Ricas carnes Con tubo y todo Ah Esas carnes Oh ya entiendo Con razón Gastan tanto Empieza a tener Más lógica Ahí sí creo Ahí sí creo Que gasten tanto En carnes Muy bien Voy a una pausa Y regreso Con las internacionales Este es el quinto poder No se vayan Del barrio de Tepito De la Ciudad de México Han surgido Grandes proezas Del boxeo mexicano Pero no sólo Se ha destacado En este deporte Sino que también En el campo de la música Un ejemplo de ello Es el compositor Juventino Rosas José Juventino Policar Por Rosas Cárdenas Nació el 25 de enero De 1868 En la ciudad de Santa Cruz De Galeana En el estado de Guanajuato Su padre José de Jesús Rosas Era músico Y militar Enseñó el arte De la música A sus hijos Con quienes formó Una banda Donde Juventino Tocaba el violín Pero como Santa Cruz Era un pueblo pequeño Decidieron instalarse En la Ciudad de México En busca de oportunidades Para su desarrollo Más específicamente En el barrio de Tepito El grupo se desintegró Debido al fallecimiento De su padre Y de su hermano Manuel Debido a una riña En el barrio Aunque esto Le dio la oportunidad De colocarse En la orquesta Que acompañaba Ángela Peralta Lamentablemente En una gira Por el interior del país Concretamente En Mazatlán La banda fue atacada Por una epidemia De cólera Donde murió La misma Ángela Después En 1885 Entró al Conservatorio Nacional de Música Donde estudió Solfeo Y teoría musical En mayo de 1887 Participó En un festival Organizado En el Teatro Nacional Que contó Con la asistencia Del presidente Porfirio Díaz Y su gabinete En el año De 1888 Escribió La Marcha De Cuauhtémoc Y la pieza musical Que lo llevaría Al reconocimiento Nacional Junto al Manantial Que más tarde Sería nombrada Sobre las olas Por desgracia En el momento No le fue reconocido Este éxito Debido a que Juventino Vendió la obra A la casa Wagner and Lieben Por tan solo 45 pesos Para solventar Sus deudas En 1893 Compuso El Vals Carmen Dedicado A la esposa Del presidente Díaz Carmen Romero Rubio de Díaz Quienes en agradecimiento Le obsequiaron Un piano Emprendió Una gira Rumbo a Cuba En 1894 Donde el 9 de julio Falleció Debido a un mal hepático Mielitis espinal Y fue sepultado En la ciudad De surgidero De Batabanó 15 años En 1909 La sociedad De compositores Mexicanos Llevó a cabo Gestiones Para exhumar Y trasladar Los restos De Juventino Al llegar Permanecieron En el teatro Del conservatorio Y después Fue sepultado En el panteón Civil En diciembre De 1939 Fue trasladado A la rotonda De las personas Ilustres Hoy recordamos A Juventino Rosas Pues ya está Hoy recordamos Al señor Juventino Rosas Y bueno En las internacionales Desde hace ya Una semana Primero Me voy con Rapidísimo Rapidísimo Con el caso Del señor Edward Snowden El caso De ahí El conflicto Diplomático Entre la Unión Europea Bueno Cuatro países De la Unión Europea Y el señor Evo Morales Hoy allá En la organización De estados Americanos OEA Se llevó a cabo Una comparecencia Por parte de estos Cuatro países Representantes de estos Cuatro países Francia, Italia Portugal Y España En la que Explicaron las razones Del por qué negaron El tránsito aéreo Al señor Evo Morales Únicamente España España fue el único De estos cuatro países Que se disculpó Por lo que hubiese Podido ocasionar Insisto La cuestión Diplomática Pero bueno Así están Por su parte El señor Edward Snowden Ya aceptó El asilo político Que le Otorga El estado Venezolano Lo que estaríamos Esperando En los próximos Días Es cómo va a llegar Desde Moscú Que es donde se supone Está radicando El señor Edward Snowden Allá Hacia Caracas Venezuela Donde pues se le Otorgó este Asilo político Bueno Ese es el resumen De lo que está pasando O lo que ha ocurrido Con ese caso Y esto tiene que ver Ahora Vámonos con España 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 desde hace Una semana Está envuelta En un escándalo Político Financiero Tremendo Respecto Del partido Popular El partido De la derecha El partido Emblemático De la derecha Allá en España De donde es De donde surge O de las filas De donde surge Pues el actual Presidente Mariano Rajoy Saludos señorita Estamos gordos Pero bien Bien felipes Chingao No No siempre Pero bueno Señora Señora No señorita No me consta Otra cosa Señorita Morgana Vegana Tenía tiempo Que no la veía Por acá Bienvenida Buenas noches Y bueno El escándalo Que les digo Allá en España Tiene que ver Con el partido Con el partido Popular Con el partido Popular Y su ex tesorero Luis Bárcenas Quien fue encarcelado Y antes de ser encarcelado Por malos manejos Desvíos de dineros Y demás De una entrevista A un medio local Que se llama El Mundo En el que hablaba En el que hablaba Pues de que El partido Popular Tiene doble Maneja doble Contabilidad Digo ¿Cómo? ¿Eso es posible? Yo creo que El PRI no conoce eso Yo creo que Ninguno de nuestros Partidos mexicanos Conoce lo que es La doble contabilidad ¿Verdad? Digo yo Pero bueno El señor El señor Bárcenas Además diciendo Que tiene en su poder Tremendos documentos Que estarían Escandalizando Al mundo Porque habla De muchísimas Personas inmiscuidas Evidentemente También El actual Presidente español Mariano Rajoy Uno de los documentos Que De los cuales Se supone El señor Bárcenas Tiene poder Estaría comprobando El sobregiro El sobregiro O el sobrepago Que se le realizó Al señor Mariano Rajoy Cuando ejerció Funciones como ministro En España Es decir Estarían Exhibiendo Una porquería De dineros Y bueno Más o menos Cómo funcionaban Tenían Tenían Este Una contabilidad En la que hablaba Sobre recursos Que venían De empresas De ahí Entraban Al PP Y de ahí Bueno Hacia las A las subvenciones E ingresos legales ¿No? Pero tenían otra Donde tenían Empresas Pantallas ¿Sí? Que daban Dineros A comisiones A Bárcenas Evidentemente Y pues Vía Bárcenas Entraban Dinero Al PP Bueno El dinero Que el señor Bárcenas Soltaba Evidentemente Imagínense Ustedes Baja lana De Empresas Fantasmas Y ahí Bueno Estas Empresas Fantasmas Estamos Hablando De lavado De dinero Por supuesto Que estamos Hablando De lavado De dinero Estamos Hablando De crimen Organizado Estamos Hablando De cuestiones Ilegales Bajaban Ese dinero Al PP Vía Vía Las comisiones Del partido Pero también Vía Su titular De finanzas Que era el señor Bárcenas Y él pues Bueno Se encargaba De bajarla Ya al partido Tal cual Lo que alcanzaba A filtrarse Lo que llegó Llegó Bueno Y de ahí Y de ahí Pues a la caja B Del partido Popular Y de ahí A gastos Electorales ¿Sí? Con eso Con eso Dinero Proveniente De empresas Pantallas Que evidentemente Lavaban dinero Subvencionaban Campañas Electorales Sí La campaña Con la que el señor Mariano Rajoy Gana la presidencia Pues estuvo financiada Por el lavado Del dinero En España Bueno Resulta ser Resulta ser Que este señor Está Luis Bárcenas Está metida Eso en la cárcel Pero Pero el día De ayer De España Se da a conocer Por parte De Anonymous Que este Bueno Se filtra A través De una cuenta De Anonymous Relación Documentos Que tienen que ver Por cómo Salían estos dineros Ya con nombres Ya con nombres Y entre esos nombres Si sale el señor Mariano Rajoy Si hablan de empresas Y explican la cuestión Ahora bien Dicen Dicen Este Las Malas lenguas Allá en España Que estos documentos Que filtra Anonymous No son De los que hablaba El señor Luis Bárcenas Que estos Son otros Pero estarían exhibiendo Exactamente lo mismo La doble contabilidad Con el que el partido Oficialista Pues estaría Operando Suciamente Sus campañas Allá En España Bueno A partir de eso El día de hoy Miles Bueno No miles Cientos ¿Para qué les voy a mentir? Cientos Aquí está Cientos Ay ¿Dónde está mi nota? No te me bañas Notita Acá está Cientos de españoles Salieron a las calles A pedir La dimisión La renuncia Del señor Mariano Rajoy A la presidencia De ese país ¿Qué serán? Entre 300 Y 500 Españoles Se dieron Un cita Allá En la sede Del partido Del partido Popular Ahí está Y al grito De dimisión Dimisión Justicia Que es una vergüenza Para el país Y demás Pues bueno Hicieron sentir Su Posicionamiento Acerca de esta cuestión ¿Qué ha pasado? Pues el partido Popular no ha dicho Si estos documentos Filtrados por Anonymous Son ciertos O son falsos Pero Pero ya levantó Una denuncia Penal En contra de quien Resulte responsable Por la filtración De esos documentos Entonces Dicen que una acción Vale más que mil palabras Lo cual nos indicaría Que en efecto Estos documentos Filtrados Por ese colectivo En España Es verdadero ¿Led? ¿Segura que no es México? O el PRI PRD PAN Bueno Todos Les juro que no Les juro que esto Está pasando en España Sí Les prometo Les juro que eso Está pasando en España Porque si esto Estuviera pasando en México No estaríamos en las calles Y tampoco Anonymous Lo daría a conocer Porque nuestros Anonymous Lo único que saben Es desfasar páginas Sí Nada más Entonces no Les juro que nada más Está pasando en España Son las diez Ya con dos minutos Este Me quedan todavía Unas notitas por ahí Pero Este Se las Se las doy mañana Continuamos con Pedagogos Por el cambio Les agradezco enormemente Que me hayan acompañado Nos vemos mañana A las nueve de la noche Bye bye Espérenme Todavía no Ahora sí Déjenme cambio de acá Ahora sí Nos vemos mañana A las nueve Cuídense Bye bye Tienes 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 ¡Gracias!